Hay mañana Aprisiona, constringe Una realidad que simula Lo que uno pide, ella le simula Uno mismo, el constructor Construye la celda propia O la amplia avenida Viene, se va Lo que encuentra Lo que injusta Lo que agobia Hay mañana Todo cambia Rueda Se va El cielo no baja a aplastar Al que pide lo aplasta El sol no calienta a voluntad De quien a su temperatura se quema Una mariposa Una mariposa Besa la rosa Gotas de agua Bañan la semilla Y flor Y fruta Viene y se va El que se duerme Se despierta Aunque Pulante El que no quiere O a ella le teme Se mantiene Se mantiene boca abajo La luz Evita Y la culpa De iluminarle solo la espalda De un bebé En la cuna llorar A un niño en el parque jugar Hay mañana Cae un pájaro Un sol inclemente le abatió el vuelo Y uno viene a beber agua Del trasto del patio El que elige la noche Porque a la luz teme La difama La noche es hermosa Se prefiere callada Porque a la luz ama Pero viene oscura Para hacer lucir Para hacer lucir La claridad iluminada De la luz virtuosa Hay mañana Se tiene todo Y no se tiene nada Se vuelve tarde la aurora Y el beso arde Todo se tiene Y no se tiene nada Hay mañana De todo tuviera De todo tuviera Todo lo daría De nada tendría De todo tendría Hay mañana Y cantaría Y una melodía A rodar La echaría La echaría Hay mañana De nada Se exile al yo entero El de polvo El de polvo y limpieza El de polvo y limpieza El concepto del todo El concepto de la nada Se tiene de todo Se tiene de todo Se tiene de nada Hay mañana Hay mañana Hay mañana El de polvo y limpieza